¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí la ves, te digo, las apariencias engañan, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Aquí como he hecho el Chaparrito, mira, está más gordito Y este está más flaco Aquí tiene, obviamente, los botes más fuertes Pero eso es más rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento que va a haber un knockout, no sé por qué. Lo que podría ser una gran ventaja para Macho Parrito es entrar como apajador para poder... Golpear desde abajo con la fuerza del pulso Se está pegando los guantes Qué buena, se cubrió junto porque ese golpe iba directo Fíjate macho, parece que no se está cubriendo el hígado No Uff, qué bueno, qué buen job El de La Paz se está aguantando los golpes Se lo está aguantando bien Que se calme tantito y aproveche los tiros Ah, qué buen golpe, qué buen golpe, parte del de La Paz Ah, si lo hubiera conectado bien, lo conectó atrás Estamos viendo que están intercambiando golpes Está cansado el de La Paz, ya está tirando ramalazo nomás Sí, tiran muy abierto Ahí es cuando levanta la mano Ya, creo que le va a abrir el ojo ya Coloción, vámonos, 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 vámonos Un óper, un óper, un óper Ahí Otro, acércate El óper lo vio muy lejos y se había acercado más No, 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 no No, ni la pudo Sí, lo que tiene que hacer el de La Paz es ser fajador y meterse, porque el otro tiene los brazos muy largos. Exactamente. Más bajito, tras, 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 tras. Y cuando menos piensas... La gran desventaja de La Paz es que está subiendo mucho la guardia del hígado. No se mueve el hígado. No se mueve el hígado. En la zona hepática, un golpe de zona hepática. Mira, te estoy diciendo, ve. La guardia es muy arriba. Ah, buen upper. Es que le falta el técnico. Sí. Bien, estamos conectando. Un buen golpe que meta a Loreto y ya lo tumba, eh. Un buen golpe. Tiene el brazo muy pesado. ¿Qué más kho mehr mas amplio? A ver, acabe. No se deja... Intentó el uppers, se los detuvo bien. Se está viendo bien, bien. Se está midiendo bien, bien. que ya no busque un upper que haga como que vaya a entrar un upper para que suba la guardia y le pegue abajo un intercambio ahí está subiendo mucho la guardia tiene abierta mucho abajo como que meta un upper y que lo cambie para un lado ya está muy cansado el de Loreto eso, eso es lo que tiene que ser el de la paz eso, meterse buena, eso eso, es lo que estoy diciendo como que entra un upper y que le pegue un lado en el hígado pero está descubriendo su hígado si el pantalosillo, el pantalosillo está descubriendo su hígado si un golpe en la zona empática lo afloja porque lo afloja es que no se lo pegó bien no así que hago con que van a entrar y que le busque hubo un upper, puede ver un upper, cambio pero también se ha dado un exterior un lateral, tiene un paralelo ¡No! Tiene uno, tres, tres, dos! ¡No! 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 Tomás cuando se venga contra ti Te abre 10 segundos Vámonos Intercambio rápido Un intercambio rápido Se hincharon el párpado al de La Paz Se hincharon el párpado Cuando ya estáis muy hinchado, ¿lo dejan así o le abren? Cuando estáis muy hinchado ya el ojo, que no lo dejan ver En este caso le ponen, ¿saben por qué le ponen hielo? Para que no se inflame, para que siga, pueda pelear ¿Y si lo abren nunca? ¿No lo pueden abrir? Si lo abren, ahí tiene que el médico dictar si va a poder seguir peleando Obviamente no lo pueden cerrar con hielo Tiene que cubrir el ojo ese No, pues ahora está teniendo que cubrir el ojo Viendo a La Paz le acaban de hinchar el ojo No trae visibilidad Está moviendo Oye, ¿y lo de Loreto fresco termina, no? ¿Vinieron a La Paz que le reventaron la nariz? Eso Ah, como que que haga un volado, pero que tiene un recto Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Está viendo a La Paz Se conecte Ay, que buena con el recto de La Paz Jab, jab Jab izquierdo, jab derecho Jab izquierdo en cambio Uno, dos, uno, dos Se retira Tras intenta un upper con la derecha, pero no se lo quita Intenta intercambiar Uno, dos, uno, dos Loreto nomás está tocando Pero desde la nada Sí, ya está hinchado el ojo Ahora que le ataque el otro ojo para que lo hinche y ya Gane por knockout técnico No, pero trae aire Todavía trae aire en La Paz En La Paz trae aire Se cubre bien el Loreto, ¿eh? Porque hace uno, dos y se cubre volada rápido Sube la guardia Uff, que bien se lo he quitado Se movió, ¿no? Oh my well se lo quitó Mira, vámonos Uah Uno, dos, uno, dos Intercambiando Ay, que bonito Se lo está acomodando Y ahí tiene los brazos Tiene los brazos arriba Aprovechan Un fregazo en la boca del estómago 10 segundos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Ay, te comité un segundo Segundo round Trae el ojo Enflamadísimo Margarito a todas esas personas que se están viendo síganos en la página va a haber más más de esto así que intentaremos cada fin de semana así que mándenos síganos aquí solamente en Loreto te ves aquí en la casa del boxeo diría uno pero no acá donde el boxeo lo apoyamos a esas 100 personas pero cambio vamos viendo cambian uno, dos sube, ay se intenta quitar uno están buenos los fregazos de parte de Loreto se mueve intenta conectar uno, dos ay, ay, ay se lo quita pero empieza en este tercer round le estamos dando con todo lo ojo lo trae hinchadísimo de parte de La Paz vemos cómo va entrando conecta uno, dos, uno, dos La Paz ya no quiso entrar ya nomás está tirando de lejos Loreto ya no lo sueltan, nada alojado creo que no tira como el chavo del ocho el de La Paz yo digo que se debería meter bajado vamos buen golpe abajo uno, agacha y conecta uno, conecta uno, conecta puta, si lo hubiera conectado lo tumba hubiera conectado a ese open lo tumba la sangre del señor hizo que sea con Loreto si la Paz Loreto está conectando siento que esta batalla de Loreto de Loreto otra vez estamos viendo cómo conecta dos aunque se están conectando uno, dos uno, dos dice que se meta que se meta suéltense perro échenles agua ay está cansado el de Loreto este round se lo llevó La Paz este round el tercero se lo llevó La Paz el primero y el segundo se lo llevó Loreto en este último cuarto vamos a ver le hicieron quitárselo por el ojo será por el ojo le dieron tres rounds no más si si son cuatro rounds pero le dieron tres no no si estuvo bien este era el cuarto nos comimos un round nos comimos un round cuatro bueno pues de todo modo este último round se lo llevó el de La Paz quien cree que se lo lleve se lo va a llevar La Paz Loreto por los dos primeros rounds no el otro si se ve bien madreado desde el primer fregazo donde se metió lo que le pegó aquí y viene el estelar ese va a estar bueno ¿cuántos rounds irán a hacer? ocho ¿ocho van a hacerlo? bestia ¿dónde me dijeron que viene? la mera bora la mera bora ¡Gracias! El otro se ve limpio El otro se ve todo golpeado A todas esas personas que nos están viendo Suscríbanse a la página de Loreto TV Seguiremos transmitiendo Aquí seguimos transmitiendo juegos Actividades que hagamos aquí Síganos a la página No se van a arrepentir, la verdad Solamente aquí en Loreto TV Aquí aprendemos del VOD Si ustedes aprenden, yo aprendo Todos aprendemos Si sea béisbol, fútbol Todos finales aquí van a encontrar Si quieren ver finales en Loreto Aquí la vas a encontrar Básquetbol, fútbol Próximamente béisbol Próximamente fútbol, que diga Básquetbol ¿Y por qué no? Tenis Y ahorita nueva Entró a la familia de Loreto TV Entró el boxeo Así que síganos, síganos El evento que hagan Vamos a seguir transmitiendo En Loreto TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!